Bricks pues es un nuevo mes, lo que significa nuevos lanzamientos, nueva cacería en la tienda de Lego Vamos a ver qué cosas nos encontramos, qué cosas nos llevamos a casa y sobre todo cuáles son las novedades Suscríbete y activa la campanita porque vean nomás, ya estamos aquí, ya, ya quiero ir a echar el ojito Suscríbete y activa la campanita porque ahora sí iniciamos con esta bella cacería Además de Star Wars, que ahorita vamos a ello, los grandes lanzamientos de este mes son los de Mi Villano Favorito 4 Este set de 600 pesucos mexicanos no se incluye 4 figuras de Minions que están muy bonitas, este sí se va a venir para casa Yo soy un gran fanático de la franquicia en general de Mi Villano Favorito barra Minions Entonces claro que los estábamos esperando, se me hacen muy divertidos, se me hacen sumamente bellos, tiernos Este set se viene para casa, sin embargo el que no es nada tierno es este Gurú Qué linda cochinada Es bastante, bastante feo, 1400 pesos mexicanos Los Minions se ven divertidillos, 839 piezas, pero debo decir que este sí no me lo llevaría, o sea, ni en 50% de descuento Los Minions están bonitos, quizás estos valen la pena, pero es que el Gurú me quita todas las ganas de llevarlo, es bastante feíto a mi gusto Les va a dar pesadillos a los padres Por mil pesucos mexicanos te podrías llevar el Party Boss de los Minions y claro que me lo voy a llevar, 379 piezas Pero aquí tenemos por primera vez la aparición del Minion Dave, del Minion Phil y del Minion Mel Entonces estos se van a sumar a la colección, me gustan bastante y también un Mega Minion Ghost Me parecen divertidas estas nuevas cabezas que les pusieron, ya quiero ver cómo se desarrollan en la trama de la película Y bueno, aquí vamos a ver un poco de la parte de atrás, obviamente les haré su respectivo review ya mucho más chido, aquí dice que escanees, si alguien quiere escanear ahí a ver a dónde los lleva Pero se ve muy divertido esto Y por último el set más grande de los Minions, que no sabía si llevarme, pero tal vez, tal vez me merezco ese gustito, es ese Por dos mil seiscientos pesos mexicanos, ochocientos sesenta y ocho piezas, se me hace un poquito sobre precio si me lo preguntan Pero es que es muy bello, o sea vean, es la casa de Gru, ahí podemos ver detallitos en la ventana de un Minion, otro Minion por acá Las tres hijas de Gru con la nueva bebé, aquí de hecho tenemos a todos los personajes, miren, Mega Minion Team, Mega Minion Mel, Mega Minion Jerry, Gru Que irónicamente es un personaje con una narizota y aquí no le pusieron ninguna nariz, es como, este no tiene nariz y este está muy narizón Algo ahí medio raro, también aquí está Lucy, Gru Jr., Margot, Edith y obviamente Agnes Se ve como un set muy divertido, vean esa manota del Minion Sote, del Minion Team y por la parte trasera, sí se ve muy divertido Yo creo que sí me lo merezco, me lo voy a comprar, está bastante bello Como les comentaba, también hay lanzamientos de Lego Star Wars y vamos a verlos Empezando con este pack de Brickheads, mil cuatrocientos pesucos mexicanos, te incluye pues a los tops del episodio uno Quizás aquí el Capitán Panaka me sobra y aquí debía estar Obi-Wan, pero fuera de eso, la verdad es que está bastante cool Anaki niño, tenemos a la reina Padme, que este sí está bastante bastante bello Jar Jar Binks, Panaka, Mol y obviamente Qui-Gon Jean Estaría chido que le pudieras quitar las piernas a Mol, like si entendiste la referencia Lo que sí tenemos es este Dioramita de Pots, ahí en teoría va Sebulva y ahí atrás va Anaki Quizás Sebulva debió ser no una pieza café, sino una pieza morada Y bueno, trae aquí como Remember, concentrate on the moment, feel, don't think, use your instincts Ya saben que aquí siempre le ponemos, bueno, Lego le pone una frasecita Trae el bloque de 25 aniversario Este por desgracia no incluye ninguna minifigura exclusiva De hecho no incluye ninguna minifigura Está pensado para display, es un Dioramita nada más Y... ¿Y ya? Ahora no sé si les pasa, pero luego en internet vemos las cosas y nos las imaginamos enormes Y ya en persona son más pequeñas de lo que pensaba Mil seiscientos pesucos, el Droideca, eso me pasó con este set Es pequeñito, miren, de hecho es como del tamaño de... Bueno, un poquito más grande que el tamaño de mi mano También del 25 aniversario de Lego Star Wars Está bello, o sea, la construcción, eso sí hay que decirlo Está muy bien lograda Trae su plaquita, trae su basecita de 25 años Y también trae un Droideca a escala para poder, este... Pues tener ambas Me gusta que lo puedes hacer bolita, tal como en las películas De hecho aquí te ponen la referencia Ya si tú quisieras armarle un escudo con piezas de azules transparentes Pues podrías ahí hacer el MOC Y el tamaño es 21 centímetros de alto por 16 de largo Está cool que se pueda hacer bolita Eso aplausos ahí Estoy feliz y enojado Y el rey, la joya de la corona de estos lanzamientos El nuevo Time Interceptor UCS Estos son sets pensados 100% para coleccionistas De hecho justo lo que significa es Ultimate Collector Series O sea, sets grandes, costosos, con una construcción sumamente bella Vean nada más, 40 centímetros por 33 Trae su basecita, trae un piloto aquí Que podemos ver que trae brazos impresos, piernitas impresas Aquí la plaquita con toda la descripción del set Por ahí podemos ver un Droide Rata También el bloquecito del 25 aniversario de LEGO Star Wars Esta nave es muy, muy imponente Pero se me sale del presupuesto Es bellísimo Ahora, por desgracia, yo llegué un poco tarde Y sabemos que Star Wars es uno de los temas más demandados Entonces, bueno, también podrías comprar esta nave del City Infiltrator Que honestamente me gusta, me gusta bastante Es muy bella, es una reedición Ya hemos tenido, no sé si tres o cuatro versiones de esta nave Yo sigo insistiendo en que estaría mejor Que por ahí nos dieran naves que no hayamos tenido Pero bueno, regresa Qui-Gon-Gin Regresa Darth Maul Siempre se agradece Y además es una edición, pues, bastante bonita ¡Ay, qué chulada! Oigan, y me acabo de dar cuenta que este Mickey lo acaban de poner Ahora él nos estará acompañando aquí Recibiéndonos en la tienda Es una construcción muy, muy grande Muy, muy bella Está muy imponente Tiene más de 14,000 bricks Y pesa más de 25 kilogramos Requirió 60 horas de ensamblado Sin duda una locura Imagínense construir un Lego por 60 horas seguidas Así, pa, 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 pa Está tremendo Cosa bonita Cosa bien hecha Y como último lanzamiento de este mes Como si fueran pocas cosas Porque las naves de Star Wars Sí son bastante costosillas Tenemos este de Intensamente Tenemos Alegría y Ansiedad Este capaz se me antojaría Cuesta 870 pesos Pero estaría interesante ver Estas minifiguras Son de la línea de Lego Friends Como tal No son minifiguras Iguales a las minifiguras normales Pero bueno No son compatibles con el sistema No sé si llevármelo o esperar Pero, bueno Para los fanáticos de Intensamente Miren, trae aquí los cuadritos Que puedes poner en el cubo Está interesante Ahora, ya tuvimos Star Wars Pero este mes es un mes muy espacial Aquí tenemos los sets del espacio Aquí el sistema solar Técnic Bueno, en realidad es la Tierra Con la Luna girando alrededor de la Tierra Y la Tierra girando alrededor del Sol Ahí para todos los que les encanta el espacio Por acá tenemos algunas otras construcciones Sin embargo, debo decir Que lo mejor del espacio de este mes Son las series de minifiguras Vean nada más Yo tiene mucho que no compro Una colección completa Que no sea de licencia O sea, que no sean las de Marvel O las de Disney Pero esta sí se me antoja Tenerla totalmente completa Vean ese personaje como espacial Creo que mi favorito es El aliencito super cotorro Pero la verdad es que Todas las figuras Valen muchísimo la pena Y bueno Tú podrías optar por llevarte Una cajita de así individual O tal cual Llevarte la cajita Con seis figuras misteriosas ¿Cuáles creen que deberíamos llevarlo? Hace tiempo les había compartido Esta aplicación que se llama BrickSearch Esto no es publicidad No es promoción Si ustedes conocen cualquier otra similar Pueden compartirla aquí abajito En los comentarios Pero bueno, en teoría Con la cámara apuntas Y te dice Qué minifigura es Apuntas aquí a los códigos de abajo Así es que vamos a ver Si funciona con esta nueva serie Bien pensado, Woody La manera en que funciona Es muy sencilla Simplemente apuntas Al código QR Que está debajo de la cajita Y ya te dice Qué minifigura es Bueno, según la aplicación Ya nos dijo cuál es Vamos a apagarla Y abrirla Para ver si sí En efecto la atinaron Y si sí Pues me voy a echar ahí Un clavado a todas las cajas A intentar completar la colección Así solo escaneando Los puros códigos QR Insisto No es promoción pagada Si tú conoces cualquier otra Puedes compartirla Y la ponemos a prueba Pero esa es la que yo encontré Y la vez pasada Me funcionó perfecto Espero que en esta No decepcionen Qué buen servicio Y chan, chan, chan Parece que sí En efecto le atinó Y además trae aquí La basecita como del espacio Así es que tocará Escanear todas las figuras Que hay ahí Para intentar completar La colección Eso ha sido todo Por el video de hoy Recuerden que obviamente En los siguientes días Estaré subiendo Los reviews de los sets También tenemos Noticieros Tenemos cacerías Tenemos customs Tenemos muchísimo Muchísimo contenido Así es que si a ti Te gustan las minifiguras O los bloques Te invito a que te suscribas Y te sumes A esta bella familia De mini bricks Eso ha sido todo Gracias por haberme acompañado En una cacería más Coméntenme cuál fue Su lanzamiento Que más les emociona Y también Qué esperan De los siguientes meses De los siguientes lanzamientos De Lego Listo Eso ha sido todo Yo me despido Pero nos vemos en unos días En un próximo videaco Hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!